¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será de cómo conseguir estas recompensas gratis. Es muy fácil, lo que tienes que hacer es tener una cuenta de Epic Games o su cuenta en la plataforma que juegan. Bueno, se dirigen a la página que les dejo en la descripción del video o en el comentario fijado, y ahí iniciarán sesión. En eso les aparecerá que apoyen a un equipo que es un creador del contenido. En mi caso, yo apoyo a Lootblaze, pero ustedes pueden apoyar a quien les aparezca, como Blaine Fration, Slayer 360 y otro más. En sí, lo que tienes que hacer es apoyarlo, y le darás en apoyar al equipo y te aparecerá que si estás seguro. Le das de nuevo que sí, una vez haciendo eso te mandará a otra página, que es el panel de control. En eso te dirá que tienes uno de los desafíos pendientes que tú vas a hacer. Para que cheques tu progreso tendrás que entrar a la página nuevamente, ya sea en tu móvil o en PC. Y así sepas si vas bien o te falta algo. En pantalla verán qué desafío me aparecen, si a ustedes les aparece diferente tendrán que completarlo, como dice el desafío. Una vez haciendo esos desafíos del primer día, vas a ir desbloqueando la primera recompensa. Y así cada día tendrás nuevo desafío y tendrás que hacerlo, hasta que llegues al día 10. Y ya tendrás todas las recompensas gratis. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!